La desaceleración económica de Estados Unidos La desaceleración económica de Estados Unidos Ahora, hay que decir que hay diferencias importantes en los países de América Latina en esta oportunidad. Brasil, que representa el 40% del producto de América del Sur, es el que está jalando el promedio hacia abajo. Porque la economía de Brasil, que había crecido espectacularmente en 2010, llegando a casi más de 7%, en 2011 cayó a menos de 3%, y este año 2012 se espera que crezca ni siquiera 1%. Entonces, eso es uno de los factores más importantes que está jalando el promedio de América Latina hacia abajo, el promedio de crecimiento. Hay otras economías que están sufriendo también por la caída de la demanda de materias primas por parte de China, como es el caso de Perú y Chile. Exportadores de cobre y de metales que han perdido impulso en la economía china. La economía argentina representa en este caso excepcional porque se ha salvado de una caída en el crecimiento más pronunciada, va a disminuir el crecimiento, pero la sequía en el medio oeste de Estados Unidos ha empujado hacia arriba los precios del maíz y de la soya, lo cual beneficia fundamentalmente a la economía argentina exportadora de granos, de los más eficientes productores de granos en el mundo. Y eso hace que las economías del norte del hemisferio, especialmente México, Centroamérica y el Caribe, pues estén sufriendo menos porque están menos expuestas a la desaceleración en China. Sin embargo, todas van a sufrir precisamente por la caída del crecimiento en las economías avanzadas que se anunció durante la reunión de Tokio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial hace dos semanas. Seguiremos pendientes, Isabela, de este comportamiento de las economías. Estados Unidos va a revelar cifras sobre el crecimiento de la economía del tercer trimestre y veremos si hay alguna esperanza de que esto mejore en el corto plazo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un saludo para todos en Puebla. Gracias. Gracias.